¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. Así que... vos sos el famoso Félix. ¿Por qué famoso? ¿Cómo por qué famoso? ¿Te veo todas las tardes en Telefe? Claro. Sé que jugás al básquet, ¿no? Sí, 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 jugué al básquet desde muy chico. ¿Vos haces algún deporte? Yo juego al tenis desde muy chico también. Te como crudo. ¿Qué dijiste? ¿Qué con el fútbol? ¿Cómo venís? Sí, me gusta, me gusta. Me encanta. No es mi fuerte. Pero sí, me encanta. Soy del pinche. ¿Vos? Yo también soy del pinche. Un día de estos organizamos y vamos a la cancha. ¿Querés? Dale, dale cuando quieras. Che, y veo que te gusta la música, ¿no? Sí, 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 me encanta. Toco la guitarra en una banda. Se gana. Se gana con la guitarra, con la música, ¿no? Más o menos. ¿Vos tenés novia? No, novia no. Bueno, hay una chica que me gusta mucho, pero todavía no me animé a encararla. ¿Te puedo dar un consejo? La clave es que vayas a hablarle decidido. Si vas decidido, vas a ver que te va a dar bola. ¿Qué te haces de galán en que me das consejos, eh? ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Vos? Bueno, yo 17. Bueno, está bien que tengo consejos, entonces. Cuando quieras hacemos una salida a cuatro. Dale, dale. Ah, pero pará, ¿qué? ¿Vos tenés novia? Estoy muy bien. Bueno, dale, dale. Dale, cuando quieras hacemos la salida. Che, yo me tengo que ir al entrenamiento, pero después hablamos y organizamos, ¿vale? Dale, dale, decí la poli. ¿Cómo sabés que yo llamo a poli? Porque te veo todas las tardes tratando de encarártela. Claro, tenés razón. Bueno, yo le digo a poli, vos decíle a tu chica que estás muy bien.